¡Sara Yawana! ¡Eh, jiratí, es un llan de millarres! ¡Está fuera muy bocudo el turno! ¡Suscríbete al lado, sobre el que me hiciste más! ¡Suscríbete al lado, sobre el que me hiciste más! ¡Sara Yawana! ¡Eh, jiratí, es un llan de millarres! ¡Sara Yawana! ¡Eh, jiratí, es un llan de millarres! ¡Ahí, jiratí, es un llan de millarres! ¡Ahí hiratí, es un llan de millarres! ¡Sara Yawana! ¡Suscríbete al lado, sobre el que me hiciste más! ¡Ahhh, jiratí, es un llan de millarres, ¡es un llan de millarres! ¡Ahí, jiratí, es un llan de millas! ¡Ahí, jiratí, es un llan de millarres! ¡ craving�esолодarsas s дляaguay e saqué en耶! ¡Oh, en verdad es un llan de millarres! ¡Ahí, jiratí, es un llan de millarres! ¡Suscríbete al canal!